Es difícil a veces cuando uno dice, todos tienen el problema con hacer la tarea, con estudiar. A veces, por ahí hay un tema que es muy interesante, pero a la hora de estudiarlo por ahí, de si su... Bueno, por eso es muy importante tener buenos profesores, para que a la hora de enseñar te den ganas de aprender, ¿no? Y que tengan una buena manera, ¿no? Que te digan un guau, y no que sea como aburrido y temático. Claro. Entonces hay alternativas para, por ejemplo, estudiar o conocer la vida de algún personaje histórico. Digo, se me ocurre, ¿no? Muy bien. Y eso tiene que ver con la obra de teatro que vamos a ver ahora, que es Sarmiento, un domingo en la escuela. Una obra de teatro que mezcla mucha cosa de circo, mucha cosa de clown, y además, música en vivo. ¿Quieren conocerla? Por favor. Hola, chicos, ¿cómo están? Acá estamos con ustedes en Caja Rodante. Nosotros somos el Museo Viajero, y hoy vamos a hacer la obra Domingo Sarmiento, un domingo en la escuela. Se van a divertir mucho, porque lo que vamos a hacer es contar algunas etapas de la vida de Sarmiento con técnicas de clown, que son los payasos. Me gustaría saber, estimado, estimado, usted que es un gran clown, según me dicen acá, viene de lejos de... ¿me podría contar de dónde viene? Logramos que con los payasos vayan conociendo más o menos cómo fue la historia de Sarmiento. Vamos hablando de diferentes escenas de la vida de Sarmiento. Usted, señor Quiroga, usted será el comandante de estas fuerzas de ocupación, ¿eh? Pero yo no le someteré a usted, señor Caraboso. Decir cuál es la parte que más te interesa de la obra. Sí, la parte que más me gusta, dice. La parte de los golpes. Ah, de los asesores. La escena que más me gusta de la obra es cuando hago de maestro. En la época que no existían las maestras, yo hago de un señor maestro muy serio y tengo dos alumnos muy particulares. ¡No, ¿cómo se dice, señorita? ¡No se da cuenta que yo soy él! Se van a divertir, así que los esperamos todos los domingos a las 5 de la tarde. Vengan todos los chicos de Cajarro. Hasta luego. Chau.